Seguridad Pública y Carabineros entregan información preventiva a locales comerciales. Se efectuó un recorrido por el centro de Punta Arenas, promoviendo medidas para fortalecer la seguridad al interior de los establecimientos. La entrega de recomendaciones preventivas en la disposición anterior de los productos en los locales comerciales, levantamiento de antecedentes sobre situaciones de riesgo y la difusión del Fono de Enuncia Seguro Asterisco 4242 para reportar la venta ilícita de bienes de todo tipo. Efectuaron hoy la Coordinadora Regional de Seguridad Pública, Carla Barrientos, y funcionarias del modelo de integración Carabineros Comunidad de la Primera Comisería de Punta Arenas. Considerando el alto flujo de personas que se registran en esta época del año en sectores dedicados al comercio, siendo las aglomeraciones un facilitador para la comisión de delitos y hurto y robo por sorpresa, se realizó un recorrido por el sector centro de la comuna, reforzando la información preventiva. La Coordinadora Regional de Seguridad Pública, Carla Barrientos, dialogó con los locatarios, recibiendo antecedentes sobre hechos de riesgo e incivilidades que se han observado en el sector centro, y entregó medidas para evitar la acción delictual como las que se han registrado en las últimas semanas. La escuchamos a continuación. Durante estos días previos a las fiestas de fin de año, hemos hecho un trabajo principalmente en el sector centro de la ciudad, entregando recomendaciones en materia de prevención, tanto a locatarios como al público en general, estableciendo también ciertas características de cómo puede estar dispuesto también el comercio, las instalaciones adentro para prevenir en esta fecha temas de hurto y robo del interior de los locales comerciales. También, durante este trabajo, realizamos también una campaña de prevención, dando a conocer un fondo de denuncia que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es el Denuncia Seguro, que es un canal que es gratuito, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que es totalmente anónimo. Así que las recomendaciones son para la gente durante esta fiesta, realizar las denuncias y mantener conductas de autocuidado. Precisamente el llamado es también a los locatarios a mantener estas conductas preventivas y disuasivas, porque el mantener también cámaras de seguridad al interior de los locales comerciales, precisamente permite disuadir el que las personas puedan cometer estos ilícitos. En tanto respecto al Fono Denuncia Seguro, asterisco 4242, se comunicó que es una plataforma de la Subsecretaría de Prevención del Delito que recibe información delictual de manera anónima, todos los días del año, pudiendo acoger antecedentes sobre venta de bienes o productos robados, falsificados, réplicas, entre otras situaciones que afectan al comercio formal y a los clientes.